No te deseo mal, porque te hayas marchado, a lo mejor de plano yo no era el indicado, si fue la posibilidad de estar siempre a tu lado. Y no perdas el tiempo, tratando de olvidarme, porque lo que vivimos no se olvida en una tarde, y ya tarde será para recuperarme. Te van a platicar de mi, y van a preguntar también, que fue lo que pasó si se miraban tan felices, y se mojaran tus ojos, tus ojitos hermosos. Te van a platicar de mi, las noches y el sillón aquel, que guardan los secretos, que solo tú y yo sabemos, y se mojaran tus ojos, tus ojitos hermosos. Aunque quieras volver, ya no vas a poder, yo ya te perdí la fe.